Marisol, pues muchas felicidades también, la verdad una gran tarea y más, digo, con orgullo, ¿no?, que sea una mujer, que tomamos la protesta, eran dos mujeres, es cierto que en este sector primario se hace falta que día a día estén incursionando más mujeres, lo estamos viendo, hay como un segundo o tercer aire en el sector del campo, donde ya vemos en la agroindustria muchas mujeres empresarias empujando este sector que también da economía. Y a todo el presidio, muchísimas gracias. Pilar, pues Pilar, hicimos su trabajo juntos cuando estuvo diputado, ayudando ahí al campo también, muchas gracias a todos. Bueno, pues esta organización, esta Confederación Nacional de Propietarios Rurales de Aguascalientes, sin duda el objetivo principal es hacer rendir el campo, hacer que produzca el campo. Y el campo siempre se ha tachado como que se le dan los subsidios y no avanza, pero estamos viendo algo muy, muy diferente. La verdad que siendo nosotros un estado que tenemos el punto 3% del territorio a nivel nacional, hay lugares, hay productos del campo que estamos en unos lugares muy privilegiados, porque estamos haciendo producir el campo. ¿Y cómo lo hacemos producir? No hay otra forma que con tecnología. Yo siempre he estado insistiendo mucho. O sea, y créanme que, y algunos saben que mi origen fue también trabajar el campo, ¿no? Pues todavía me tocaba trabajar el campo con mancera y con yunta de machos y mulas. ¿Sí se acuerda alguien de eso? O sea, son todos de pura tecnología. ¿No? Entonces tocaba, y pues no, trabajabas todo el día, todo el día, desde que amanecía hasta la noche, y de a ver si llovía, porque tampoco en aquellas tierras no hay ningún pozo, todo es de temporal. Aquí en Aguascalientes, imagínense, en el distrito de Arrego tenemos más de 6 mil hectáreas de agua. Aquí pues el exdelegado conoce muy bien el tema. Más de 6 mil hectáreas, no producen más de 2 mil. Hay mucha tierra, la verdad, subutilizada, mucha de ella ya con tecnología. Seguimos impulsando el tema de completar el distrito de Arrego con la tecnología para las 6 mil hectáreas, pero necesitamos de organizarnos. Yo creo que el campo, con una buena organización, una buena vinculación con el sector productivo, una integración entre los pequeños productores que vayan haciendo una escala de valor agregado, el campo deja mucho más que lo que Aguascalientes se ha distinguido en la automotriz. He dicho, los sueldos a veces del campo son mejor, y sobre todo arraigas a las familias en el campo, que eso es bien importante. Oye, hace un ratito estaba con el embajador de Uruguay, y por lo general cuando vienen embajadores Aguascalientes, hablamos de temas de industria, y sobre todo de industria de manufactura o automotriz, y hoy toda la hora nos la hallamos hablando de campo, porque hemos estado haciendo, hicimos un acuerdo por ahí de un fondo que existe de recursos entre México y Uruguay, para temas de producción de leche y producción de vino. Ahora que estamos produciendo también mucho, bueno, estamos retomando el tema de la producción de uva para vinos tintos, para vinos de calidad, entonces hicimos un convenio, nos aventamos una hora prácticamente hablando del campo, y el campo solamente bajo este esquema de tecnología, de darle valor agregado, de cómo el pequeño productor puede integrarse con otros pequeños para poder hacer luego una mediana o pequeña industria, y así seguir creciendo y poder sacarle fruto al campo, que estoy convencido de que deja y deja bien. Bien, nosotros en este sexenio lo que queremos es no solamente depender del sector automotriz, donde los últimos 35 años ha estado basada la economía de Aguascalientes, ahora también queremos con esta reconversión productiva, ya no tenemos solamente leche o alfalfa o silos que manejábamos, ahorita estamos produciendo ya espárragos, a ustedes les consta, en el llano con marisol, agave, ahora que logramos la denominación de origen, olivos, higos, espárragos, bueno, la verdad es que nuestra tierra está bendecida y podemos producir muchas, muchas cosas, sí, es trabajo, organización, inversión, financiamiento, tecnología, y eso seguramente que esta confederación es lo que va a hacer con el trabajo que encabece Marisol. Pues desearles lo mejor, muchas felicidades Marisol, el gobierno del estado también está para jalar con ustedes, todos los sábados me van a encontrar en algún municipio, saben que sigo recorriendo todos los municipios para entregar algunos proyectos del campo, proyectos sociales, y era el compromiso que hice desde campaña, recorrer todos los sábados un municipio y lo estamos haciendo, y por ahí nos veremos en algún sector que el campo de Aguascalientes esté produciendo. Pues muchas gracias, felicidades, bienvenido Eduardo, bienvenido Aguascalientes, muchas gracias, felicidades a todos, muchas gracias Eduardo.